¡Novato! ¡Novato! ¡Guau! ¡Ferrita! ¡Espera! Te invito un trago de leche. Yo hago el amor, no la... ...guerra. ¡Hola! ¿Estás jugando al escondite? A mí me encantan los juegos, también. Intuyo que tú y yo somos almas gemelas, sí. Este olor me resulta familiar. Me avisa de un peligro. Es de alguien desayunable. Ha pasado mucho tiempo, gato. ¡Maldito huevo! Humpty Alexander Dompty. ¿Cómo ozas aparecer ante mí? Sé que estás enojado y estás en tu derecho. Pero qué gusto saludarte, hermano. ¿Son botas nuevas? No. Son las mismas botas que llevaba cuando me traicionaste. ¿Traicionarte? ¡Tú me dejaste hecho pedazos en un puente rodeado por soldados! ¡Hasta hay una canción de eso! ¿Y por qué estábamos en aquel puente? ¡Si se puede saber! ¿Por qué éramos hermanos y los hermanos se cuidan entre ellos y no...? No olvides a qué vinimos. Debí imaginarlo. Tenía los frijoles mágicos en mi garra. Y tú me envías a esta hembra, atractiva y diabólica, para fastidiarme. ¡Me estás amargando la vida! No, espera. Escúchame. ¿Quieres? ¡Sí! ¡Sí! Le dije a Kitty que fuera a traerte, pero no es una ladrona cualquiera. Es Kitty, patitas suaves. El toque más suave del mundo. Esto es mucho tacón para un macho, ¿no lo crees? Oye, con su destreza, tu espada y mi mente, tendremos una buena posibilidad. Gato, comprende. Tú sabes bien que nadie ha entrado al castillo del gigante y ha vivido para contarlo. ¿Quieres sobrevivir? ¡Necesitas un plan! Y estudié este golpe toda mi vida. Lo sabes. Y hay... hay que ser honestos. Sin mí, no sabes ni dónde plantar los frijoles. Pero Jack y Jill sí, y están en camino. Subiremos la planta como forajidos. Y bajaremos siendo leyendas. Entonces, ¿qué dices? ¿Socios? No. Jamás en la vida. ¡Lo lamento! ¿Oíste? ¿Hasta cuándo me tendré a rencor? ¡Ya pasaron siete años! ¡Que son treinta y cinco años gatunos! ¡Tú me necesitas! Y yo te necesito también. ¡Gato! ¿Tienes idea de lo que le hacen a los huevos en la prisión de San Ricardo? Yo te lo aseguro, mi amigo. ¡Eres una revoltura! ¡Auuu! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!